La Municipalidad de Olanchito reapertura la carretera de La Culebra que conduce de Olanchito hacia La Ceiba. La carretera de La Culebra tiene para nosotros, en primer lugar, un valor histórico. En los años 50, 60 y en los 70, pudiéramos decir, era la vía de comunicación más importante que tenía el municipio. En Olanchitos pensábamos, en primera instancia, salir a La Ceiba en asuntos médicos, educativos, recreativos, comerciales, deportivos. Esa era la vía de comunicación y es la ciudad número uno, más importante que teníamos, era ir a La Ceiba. Y lo hacíamos a través de La Culebra, alrededor de unos 40 años que esta carretera está inhabilitada y nos propusimos como alcalde a poderla rehabilitar y hoy, gracias a Dios, la hemos rehabilitado. Ya tengo el informe que la carretera se ha pegado a la comunidad de Urraco y que de Urraco a La Ceiba hay un tráfico de vehículos que recorre con normalidad este tramo carretero entre Ceiba y Urraco. Y ya la nuestra está entre Olanchito, Medina, Abriones, Urraco, por decirle así. Entonces hemos logrado conectar una calle que en primer lugar tiene propósitos agrícolas. Hay muchos productores de montaña, del campo que están ahí y que abriendo esta calle van a venir al mercado local a Olanchito para poder traer esos granos básicos y otros cultivos que ellos desarrollan ahí y van a comercializar más el mercado local. Estoy seguro que ciclistas de La Ceiba están pensando en venir a Olanchito por esa vía. Igual los de Enduro de Olanchito ya están generando un paseo por La Ceiba y estas cosas van a ayudarnos a poder hermanar más las dos ciudades que hemos tenido una excelente relación por toda la vida. Finalizado este importante proyecto de la carretera de La Culebra que la Municipalidad de Olanchito ha tomado a bien realizar este proyecto. Una zona turística y una vía alterna entre Olanchito y La Ceiba. Para Tele Ceiba Internacional, Jesús Molina, Wilberto Zelaya. ¡Gracias!